Estoy buscando a alguien para compartir una aventura. No puedo partir sin más hacia lo desconocido. No puedo garantizar su seguridad. Entendido. Ni puedo hacerme responsable de su suerte. ¿Tendrás alguna que otra historia que contar cuando vuelvas? ¿Y me prometéis que volveré? No. Y aunque vuelvas, jamás serás el mismo.